El coordinador médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Luis Eduardo Ospino, ha informado en las noticias sobre una persona herida que se encuentra en el centro asistencial y requiere de traslado a un nivel superior en salud, pero no se conoce de él, ni familiares ni amigos. El paciente recibe seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, los que comprometen el abdomen, dañan la vesícula, dañan el diafragma, rompen el hígado y daña el intestino, el yeyuno en tres partes. Se hace colisectectomía, se repara el hígado, se repara el diafragma y se hace anastomosis del yeyuno en tres partes. El herido responde al nombre de Carlos Alberto León Marín y los hechos se registraron en el barrio San Martín como una seis de la ciudad. Además de eso tiene una perforación a nivel del tórax que le ocasiona un hemoneumotórax, la cual se corrige con un tubo a tórax. El paciente está estable en este momento, pero requiere una unidad de cuidado intensivo para manejo muy bien de su patología. Enlace Noticias trató de dialogar con el herido, pero su condición de salud no le permite expresarse con claridad. Al parecer el muchacho hace poco tiempo está en Barranca Bermeja y no conocemos ningún familiar del muchacho ni ningún amigo. Entonces el llamado es para ver si se acerca alguna persona que conozca al muchacho, que se ha conocido de él, para que nos ayude para poderlo trasladar a la ciudad de Bucaramanga. Las directivas del hospital regional esperan que quien conozca al joven herido haga presencia en este centro asistencial para lo pertinente.